El acotado de que desde que nosotros comenzamos a trabajar con biomoda a lo que hoy estamos entendiendo por biomoda, es decir, desde unos 7, 8 años o 10 hacia atrás, ha cambiado mucho, se ha transformado y un poco también vamos a ver esos procesos. Hoy estamos entendiendo más herramientas, más medios y también más sistemas vivos para hablar de biomoda en un entorno en el que se está cambiando o se está modificando todo el tiempo estas conceptualizaciones. Como bien decías, Karin, justo en el proceso que ustedes han tenido, pues han visto varios biomateriales y varias materialidades que también han ido cambiando las formas en que aprendimos a trabajarlas, a usarlas, a conocerlas, a relacionarnos y a colaborar con estos procesos. Voy a compartir mi pantalla, voy a salir un poquito de cuadro yo para que puedan quienes están pues obviamente conectados. Y antes agradecerles a todas, todos y todes quienes están conectando desde diversos puntos de Latinoamérica e Iberoamérica. Agradecerles pues eso, que se tomen el tiempo porque sé que estamos en horas distintas en diferentes partes del mundo. Así que gracias, gracias por conectarse y espero que sea muy enriquecedor esta charla y bueno, pues al final vamos a dejar un espacio para preguntas, dudas y bueno, pues lo que vaya surgiendo. Yo voy a cerrar mi cámara porque necesito que ustedes vean la pantalla completa, pero espérenme porque algo está aquí, no dejándome, ahí está. Me voy a salir un poquito de cuadro y como saben, pues se llama Emotion, circuitos e industria dentro de la biomoda. Emotion me gusta el término porque todo el tiempo se está moviendo, es decir, esta noción que tenemos de biomoda, pues obviamente siempre está cambiando, se está estructurando desde diversos enfoques y ya lo irán ustedes revisando, hablando, viendo y acompañándome en este proceso. Yo soy directora y fundadora, pero no soy la única, el único elemento de Biology Studio, que es un estudio que hoy, a diferencia de cuando comenzó hace cinco años, es un estudio de investigación y desarrollo con enfoque en procesos biológicos y biorgánicos. Y también hacemos mucho análisis, tanto de tendencia como de procesos de pensamiento biológico, es decir, ¿qué está sucediendo? Además de hacer materiales, ¿qué está sucediendo con esos materiales? Entonces, pues yo soy CEO y fundadora, pero hoy el equipo es un tanto más grande y bueno, yo siempre cuento que mis equipos son muy peculiares porque son equipos que son modulares y se van moviendo conforme la evolución del estudio. Para comenzar, siempre me gusta comenzar con una frase y me gusta comenzar con esta, específicamente en esta conferencia, en este abordaje, porque usualmente tenemos ideas muy específicas sobre la noción de moda. Y a mí me parece que la moda es un elemento importante que refleja los cambios de valores que experimenta una sociedad, es decir, el cómo nos vestimos, con qué nos vestimos, qué insumos, cómo se producen, es importante dentro de un contexto de moda porque está hablando del contexto social, político, económico, incluso de producción agrícola, que tiene que ver las relaciones con la naturaleza, pues con el viento y con todo lo que está en nuestro contexto natural. Así que comienzo con esta frase de la moda refleja los cambios de valores, porque en realidad lo que vamos a ver durante toda esta plática, esta charla, que traté de sintetizarla lo más posible para ustedes porque es muchísima información, es visibilizar el proceso de cambio y de transformación que hemos tenido a lo largo de más o menos 10 años, que es cuando digamos que comienza una visibilidad más fuerte de lo que son los biomateriales aplicados a entornos creativos, es decir, diseño, moda y también arte y otras áreas creativas, arquitectura y quizá algunas que no estoy nombrando aquí. Entonces estamos hablando más o menos de 10 años. Me gusta siempre comenzar con estos dos proyectos porque hay una noción de cuando decimos biomoda, de relacionarla mucho con procesos biológicos, que si bien es real y con procesos que tienen que ver con sistemas vivos, hoy ya no es lo único que está sucediendo, sino que se están vinculando muchos procesos, muchos sistemas, muchos materiales, muchas herramientas y es importante empezar a visibilizar todas estas hibridaciones, vamos a hablar un poquito de materiales híbridos, que se están dando dentro de las estructuras de lo que hoy llamamos biomoda. Uno de los proyectos que son más visibles a nivel internacional y que nosotros lo tomamos como estudio de caso, no solo por el proceso evolutivo que nos muestra el mismo proyecto, sino también cómo nos comenzamos a cambiar la idea de no solo hacer bioplásticos o biopolímeros, sino también generar desde otras entidades procesos biológicos. Este es el caso de Diana Scherer, que ella es una artista en realidad que comienza a meterse en el campo del diseño y la botánica para trabajar con pastos, pastos de trigo, pastos normales, pastos muy diversos en los que ella hace experimentación, comienza a tener esta noción de programar una raíz, lo que nosotros nos encanta llamarle lo que son las ecologías subterráneas, esas que usualmente pasan desapercibidas, pero que hoy tienen que ver mucho con la moda, no solo en la producción de materiales, sino todo lo que vamos a ver un poquito más adelante sobre agricultura regenerativa, tiene que ver con procesos hoy de economía, específicamente en procesos aplicados de moda. Entonces, es muy interesante que la tierra se convierta en un elemento importante, no solo de producción, sino también de distribución, de biodiversidad, y eso lo vamos a ir hablando poco a poco. El caso de Diana, me gusta mucho comenzar con el de ella, porque ella no comenzó pensando que iba a producir una, digamos, una salida en textil o una salida en telas, sino en realidad ella comienza a hacer esta exploración para poder programar las raíces desde un lugar en el que todos hemos observado las macetas de tierra y cómo estas raíces toman forma, y a partir de eso y de una exploración con científicos y material que ella comenzó a analizar, ella comienza a interesarse y comienza a producir esta especie de textiles, esta especie de tela, pues producida a través de fibras. Y estos casos los voy a poner como un poco generales para ir adentrándonos un poco más en el tema. Luego tenemos casos mucho más antiguos, y este caso, bueno, este proyecto a mí me gusta mucho, porque es de Martín Mariela, quiero que vean la fecha, es de 1997, 1997, así se llama la pieza, 94615, y tiene que ver con una serie de procesos que Martín Mariela, la firma, desarrollan para intervenir con procesos biológicos, básicamente con cuatro tipos o variantes de bacterias que pigmenten las telas que ellos tienen en estos vestidos. Estos vestidos o estas prendas o estas indumentarias están tomadas de diferentes colecciones de Martín Mariela, obviamente no están hechas en telas con impresiones, sino todas están hechas en telas de algodón o mantas, y esto pues por las consideraciones que se necesitaban para empezar a teñir esas telas y para hacer visible el trabajo bacteriológico sobre la tela. Esta es una de las primeras piezas, no se llamaba biomoda, no estaban buscando un proceso de moda biotecnológica, no estaban todavía nombrando una cuestión de biomateriales, simplemente empezaron a hacer una exploración, una experimentación con entidades distintas, con formas de hacer distintas, y esto es lo interesante del proceso, ellos comienzan a trabajar con hongos y con bacterias, y el proceso de la exposición es muy lindo porque meten estos vestidos que ustedes ven como en cajas, hechas con madera y plástico, obviamente para que la gente no los toque, porque son medios de cultivo, inoculan o ponen bacterias en la piel, en la piel, perdón, en la tela, y comienzan a crecer en el periodo de la exposición, entonces podemos ver cómo también se va trabajando la tela en el proceso de manipulación de evidentemente la exploración con bacterias, pero como siempre acoto, en ese momento no había este todavía reconocimiento, esta conciencia de querer trabajar con campos biológicos de manera digamos muy concreta sobre prendas, todavía no había digamos esa conciencia completa, sin embargo comienza a haber exploraciones, porque Martín Mariela no es la única casa que comienza a explorar, hay otros diseñadores que comienzan a experimentar por ejemplo enterrando las telas en tierra con metales y ver los procesos de oxidación, ver cómo se descompone un textil, y hacerlo parte de un proceso dentro del campo de la moda, pero estas experimentaciones comienzan a abrir la puerta para preguntarnos qué pasa si yo hago esto sobre, es decir incluso si ustedes lo ven hoy podemos pensar en proyectos como el proyecto francés que se llama Pili, que trabaja con teñido de bacterias sobre textiles, o Natsai Odrigiza, que es una diseñadora muy conocida por trabajar con sedas y obviamente también teñido bacterial, si nosotros vemos estos primeros procesos abren la puerta, son procesos muy similares, pero evidentemente la tecnología en 1997 y hace tres años que comienzan estos proyectos que les cuento, pues es distinta y nos posibilita hacer cosas, pero estos proyectos comienzan a abrir la puerta para pensar otras formas de abordar la moda, otras formas de intervenir los textiles, otras formas también de producción, y otras formas de relacionarnos con otros organismos, con otros procesos y con otras tecnologías, sin saberlo están abriendo la puerta, pues a lo que nosotros hoy conocemos a todo este universo de la biomoda, porque es muy grande hoy, cuando nosotros comenzamos a investigarlo hace unos ocho años, la biomoda estaba muy delimitada, entonces hoy ya no está tan delimitada, sino que estamos viendo un florecer de muchos procesos y muchas intervenciones, vamos a ir viendo por qué se escoge a la moda, y por qué justo en este momento histórico estamos viendo a los cueros, biocueros, biotextiles, como un elemento importante dentro de la industria de la moda. Justo de estos procesos comenzamos a tener una noción ya más clara, que el proceso biológico es un elemento importante para hablar de la nueva generación de cueros materiales o de pieles materiales. El cuadro que ustedes están viendo en pantalla, la imagen, la infografía, es básicamente de un reporte que es muy bueno de la iniciativa que se llama Material Innovation, que tiene todo un reporte de hace dos años de la industria a nivel mundial de la biomoda y de la industria sobre todo de los materiales de nueva generación. Y esto es muy interesante porque comenzamos a ver otros conceptos, ya no les estamos llamando solo biomateriales, sino materiales de nueva generación. Y dentro de estos materiales o este universo de materiales de nueva generación, comenzamos a ver procesos biológicos que se basan en biomasa, o sea, en plantas, en residuos, en productos que da la naturaleza y el contexto natural. También vamos a ver procesos que tienen que ver con fermentación y microbiología. Muchísimos. Estamos viendo hoy en laboratorio, pues muchos de estos procesos, también de células animales, que se extrae la célula y se puede, pues obviamente, hacer crecer en laboratorio. Algunos pueden hacerse fuera de laboratorios y otros tienen que hacerse dentro de laboratorios por los grados de complejidad y de control y de cuestiones de, pues evidentemente, de seguridad, de bioseguridad. Entonces, vamos a empezar a hablar de procesos biológicos que están diversificados y que también comienzan a cruzarse en procesos muy específicos. Y a partir de esto, entonces sí podemos ya empezar a hablar de tres elementos que empiezan a vincularse dentro de lo que vamos a definir como moda biotecnológica o también biomoda, que es la tecnología científica como un elemento importante. Y cuando digo tecnología científica, no me refiero solo al laboratorio. También me refiero a esos procesos que llevan mucho tiempo con nosotros a esa ciencia local, a esa ciencia que tiene este, digamos, ojo sobre ciertos procesos, pero que también son validados por un entorno científico. A la innovación como ese proceso de redescubrimiento de materiales, procesos, tecnologías y conocimientos. No necesariamente solo a lo nuevo, sino tenemos este elemento de la innovación. Y también vamos a ver un elemento importante dentro de las marcas de moda, que es el compromiso con la marca, es decir, la interrelación entre lo que la marca de moda o el proyecto de moda o el proyecto de materiales sustenta como proceso y su compromiso con ese proceso. Lo vamos a ver muy fuertemente estos tres, digamos, elementos dentro de la relación con los procesos biológicos para construir un entorno de nueva moda, digamos. No me gusta usar mucho los términos nueva moda, porque de repente pues lo nuevo ya no resulta ser tan nuevo, ¿no? Entonces más bien de moda, de moda biológica, de moda biotecnológica o de biomoda. En ese sentido, a mí me parece muy importante definir qué es moda biotecnológica. Y siempre que defino algo, lo digo muy abiertamente, que las definiciones van cambiando con el tiempo y se transforman, por lo que esta definición o concepto no necesariamente tiene que ser el aplicado dentro de cinco años o incluso tres. Se va transformando, se va modificando conforme a los procesos que vamos teniendo tecnológicos, de pensamiento material, de cultura material y obviamente político-económicos, incluso los que hemos vivido, ¿no? De cuestiones biológicas. Entonces la moda biotecnológica se define como la utilización en telas y textiles de catalizadores que a partir de distintas reacciones dotan a procesos y materiales, propiedades, funcionalidades y aplicaciones que generan diversos resultados, tanto en las prendas como en sus medios. Y esto es importante porque no solo refiere a la prenda como tal, sino al medio de producción, al sistema de producción que evidentemente está generando esta utilización, esta producción de telas y de textiles, ¿no? Entonces cuando hablamos de la industria de la moda, pues verán ustedes que los números vamos a tener que no solo hablamos de ropa, obviamente, sino hablamos de textiles, de una producción incluso tecnológica. Esto es bien interesante, lo que vamos a ver mucho son proyectos actuales de... ¿Alguien tiene su micrófono prendido? Y ahora reviso. Gracias, 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 porque yo comienzo a distraerme. Entonces, digo, usualmente no tengo problema con los micrófonos, pero sí me distrae un poquito. Gracias, gracias. Y bueno, les digo, es muy importante lo que vamos a empezar a ver. Vamos a empezar a ver empresas que ya no dejan, digamos, la producción material a un tercero, sino que comienzan a hacer su propia producción material. Y esto parece que no tiene una transformación, pero es una transformación muy fuerte dentro del entorno moda. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver un enclave importante en que muchas de las empresas hoy de moda, los grandes consorcios, como puede ser el consorcio incluso de Louis Vuitton y de todas estas marcas, no producen ellos, sino que realmente envían a otros lugares, a otros países a producir. Sin embargo, en el entorno biotecnológico hay un control que debe de estar muy cercano a la producción material que necesita. En este caso, por ejemplo, pienso en Adidas, que lo vamos a ver como un ejemplo. Adidas, a pesar de que colabora con otra empresa para producir el hongo de los nuevos Stan Smith, resulta que no es lejana esta producción. De hecho, Adidas está invirtiendo en una planta para producir, para tener cercana ese control de producción. Y esto está cambiando por completo la industria y la forma de pensar los medios tecnológicos y los medios de producción de la moda actualmente. Evidentemente, eso no lo vamos a ver en un rango de dos años o tres, lo vamos a ver en un rango de cinco a ocho años, en el que varias empresas comiencen a tener sus propias plantas. Y mucho de lo que empezamos a ver, por ejemplo, en principios del siglo, bueno, no tanto, desde hace como unos cuatro o cinco años, me encanta poner este catálogo, que la fuente es de Sustainable Angle, que pueden usar su catálogo porque una parte de ese catálogo es abierta, la otra es de pago y entonces pues ya pagamos para tener acceso a estos grandes catálogos con una diversidad material impresionante. Pero mucho de lo que empezamos a ver en esta, digamos, primera parte de lo que es la biomoda son este tipo de textiles, textiles que tienen vinculaciones, hibridaciones, algunos provienen, como les decía anteriormente, de procesos biológicos con biomasa. Es el caso de Amazonia Materials o Amadeu, que es una empresa brasileña que trabaja con biomateriales y textiles que vienen de la selva amazónica, pero de una parte bastante controlada y que trabaja con las comunidades. Y entonces a partir de este trabajo ellas y de ciertas ceras que salen de ciertos árboles, ellos producen este textil. Está Piñatex, que todos lo conocemos, que no es un biotextil 100% orgánico y biodegradable, que tiene un 70% de, digamos, de fibra de piña y que el otro porcentaje pues no es fibra de piña, es plástico. Y vamos a ver en una primera etapa dentro del campo de la biomoda, de la moda biológica y biotecnológica, parte de este tipo de textiles, ¿no? Después comenzamos a ver ya textiles que empiezan a tener procesos de evolución material mucho más desarrollados, que es el caso de Musking, que está hecho obviamente a través de hongos, ¿no? Y Malay, que es uno de los más conocidos porque produce un cuero o un textil, una fibra hecha de celulosa bacteriana. Y ahorita vamos a ver un poco la evolución de esas fibras de celulosa bacteriana, ya no con Malay, sino con otras empresas latinoamericanas. Y evidentemente Malay es sumamente conocido porque su material es completamente natural, el aglutinamiento es un proceso natural y ellos lo ofertan y así se ve, porque en estos catálogos a mí me encanta decir que es donde uno ve los materiales como son, porque no puedes engañar al comprador, entonces tienes que poner pues los porcentajes de fibra, de material orgánico, de biodegradabilidad que tiene tu material. Entonces, pues Malay es 100% orgánico, igual que Musking, ¿no? Y en ese sentido es muy interesante porque tiene una muy buena resistencia. Eso es lo que empezamos a ver básicamente dentro del campo de los biomateriales aplicados a la moda o a los textiles que llamamos como moda. Pero ¿qué empieza a pasar? Empieza a pasar que la industria de la moda se empieza a dar cuenta que esta producción material que está surgiendo con cueros es muy importante y está dejando dividendos muy altos. Si nosotros nos vamos al contexto de la moda tal y como sucede actualmente, lo que vamos a ver es muy interesante porque muchas de las casas de moda, o sea, casas de lujo, de alta moda, su gran entrada de dinero tiene que ver con el cuero, con la producción de cuero y con la producción de pieles. Entonces, no es casualidad que justo el entorno de los biomateriales en donde se está enfocando es básicamente en la producción de biotextiles, de textiles y biocueros. Y esto es porque ahí se han dado cuenta que están las grandes producciones millonarias de dinero. Entonces, y nosotros lo podemos constatar con los números actualmente que tiene Fendi, por ejemplo, que tiene el grupo Louis Vuitton, ¿no? No por algo Louis Vuitton está invirtiendo cantidades importantes de dinero en procesos de aprendizaje educativo e innovación en Europa sobre todo, ¿no? Y no por algo muchos proyectos de los cuales no doy nombres de marcas están también viniendo a Latinoamérica a desarrollar procesos materiales. Entonces, esto realmente, a diferencia de hace cinco años, hoy es una realidad y está sucediendo. Evidentemente, en cinco años lo vamos a ver más tajantemente y más claramente. Y me gusta mucho esta infografía porque nos empieza a dejar ver por qué tenemos una producción importante y por qué muchos de los proyectos se enfocan en biotextiles, en biocueros y en toda esta producción, tanto sintética en laboratorio. Y cuando digo sintética, no es que no se produzca con material biológico, se dice sintético porque está producido en un laboratorio. Y también la producción que ha venido desarrollándose en los pequeños espacios a nivel mundial y a nivel Latinoamérica que estamos produciendo desarrollo material, producción material e investigación material. Y aquí comienza realmente ya los números a arrojarnos. ¿Qué vemos? Vemos que hay 74 empresas de un número total a nivel mundial, que ustedes podrán decir no son tantas, pero tampoco son tan pocas, ¿no? Que están generando materiales de nueva generación o compañías de nueva generación. Y quiero que ustedes vean la cantidad en ese círculo azul que dice 49 de esas 74, de ese universo de 74, están produciendo cueros o pieles, ¿no? Y esto es muy interesante porque nos va revelando ya dónde está una producción importante económicamente hablando y por qué el interés de varias empresas de cambiar la idea de los nuevos materiales para empaques a los nuevos materiales aplicados a la industria de la moda. De hecho, varias empresas de las que les voy a mostrar un poco, algunas de ellas y también muchas de ellas que han estado haciendo reportes los últimos tres años, comenzaron a realmente hacer una narrativa en donde decían que muchos de los proyectos materiales que ellos habían estado investigando aplicados a empaques no estaban teniendo la salida y la rapidez de producción y que se habían dado cuenta que dentro del campo de la moda había un desarrollo importante materialmente hablando y había también una inversión económica muy importante. Y luego regreso a esa noción de que la moda visibiliza los procesos que suceden a nivel social y cultural y político. Y por eso comenzaba con esa frase, porque si nosotros vemos esta infografía, ya nos va arrojando por qué dentro del campo, por ejemplo, de los biomateriales textiles, está tan enfocado a los planos. Si hacemos biocompuestos, si hacemos biocerámicos, si podemos hacer también empaques, pero en realidad lo que más tiene salida es básicamente la producción hacia indumentaria, textiles, telas, cueros y todo lo que aplica en lo que nosotros llamamos estructuras planas, que pueden o no ser planas en una aplicación ya más específica, pero que ya van teniendo salidas importantes. Y quiero que se pasen al otro extremo donde dice las materias primas y los materiales con los que se están produciendo en esas 74 empresas. 41, 41 empresas son derivadas de plantas. ¿Esto qué quiere decir? Que son derivadas de residuos, de fibras. No sé si ustedes saben que recientemente, hace no mucho, me atrevo a decir que hace unos meses, se hizo una alianza con diferentes, bueno, son tres empresas, ¿no? Está entre ellas la fundadora de Piñatex, está Bananatex y recuerdo que está alguna empresa de cuestiones circulares, de diseño circular, no recuerdo con precisión el nombre, pero hacen una alianza que se llama alianza por las fibras y lo que sucede es que están hablando de cómo la fibra se convierte en la materia prima importante para producir biomateriales, sean de base orgánica o sean de base biológica. ¿Qué quiero decir con esto? Sean de base a través de derivados de plantas y residuos o sean producidos a través de derivados de microbios o procesos biológicos que tienen que ver con bacterias, con procesos de fermentación y con simbioses de diferentes y en laboratorio algunos de ellos. Entonces, es muy interesante porque justo desde hace cuatro años en diferentes contextos nosotros veníamos documentando, que esto es un poco cuando yo decía al principio que hacemos un poco de tendencia, realmente observamos lo que está pasando a nivel mundial, veíamos que en diferentes organismos internacionales, empresas, se estaba poniendo a las fibras, fibras naturales, fibras vegetales, como elementos importantes de la nueva fase material. Todavía no había una, digamos, una estructura, pero comenzamos a verlos y nos llamó mucho la atención. Justo después de esto, no les puse la diapositiva con esta información que nos acaba de llegar hace no mucho y es muy interesante porque estamos viendo cómo toman como base las fibras. Y de hecho, si yo regreso un poco a las anteriores diapositivas, lo voy a hacer. Malay, por ejemplo, trabaja su celulosa bacterial, su textil de celulosa bacterial de proceso de fermentación a partir de bases de fibras. Utiliza CISAL, que en México también se llama Eneken, y utilizan también fibras de plátano. Algunas otras empresas están utilizando otro tipo de residuos de fibras, desde fibras que tienen que ver con piña, que tienen que ver con residuos industriales, agroindustriales, que tienen en sus regiones y localidades. Y esto es muy interesante porque evidentemente se está volviendo en una matriz importante dentro de la estructura de los biotextiles y de los biomateriales. Y aquí yo voy a hacer un salto tremendo hacia atrás. Quiero que ustedes recuerden que en algún momento, en las épocas antiguas, la idea de la civilización está adherida a los procesos textiles con fibras. Y a partir de los procesos textiles con fibras, comienza a desarrollarse un proceso de innovación, no solo material, sino también de herramientas tecnológicas. Y por ahí, afortunadamente, ahora, lo que nos permite la tecnología avanzada, y la biología, es que tanto arqueólogos como antropólogos puedan evidenciar que en herramientas de corte siempre estaban adheridas a fibras o materiales que tenían que ver con textiles. Así que el textil ha delineado los procesos tecnológicos a nivel mundial, pero sobre todo a nivel histórico. Entonces, lo estamos viendo otra vez ahora, ¿no? O sea, por eso no es casualidad que la fibra esté adherida a un proceso de innovación tecnológica. ¿Qué vemos? Que 41 son, regreso, son derivados de plantas, 14 derivados de microbios. Ojo, los microbios también son muy importantes. El 7, 7 de esas empresas son de micelio, porque recuerden que también está tomando fuerza en este momento los hongos. Por ahí todavía hay ciertos procesos y cosas que hay que tener como todavía en consideración con los procesos de micelio. Y vean, material reciclado ya va, o sea, como muy, muy abajo, ¿no? Y evidentemente la última es el cultivo de células animales. ¿Por qué? Porque ahí implica una serie de cuestiones éticas, también tiene que ver laboratorio. Y porque no todos los países en sus reglamentaciones permiten trabajar con células animales. Algunos países sí, algunos países no. Y bueno, si vemos la cantidad de dinero que se maneja en estas industrias, ya vamos teniendo muy claro por qué es justo la moda en la que se enfoca el proceso de innovación biomaterial y también de biomoda. ¿Por qué la biomoda está tomando una relevancia de nuevo? Hace más o menos ocho años, cuando nosotros comenzamos a trabajar con biomoda, como que el término desde hace cinco años había perdido, o hace cinco años, perdió un poco como de fuerza. Y luego los últimos dos años hemos visto un resurgir impresionante de la biomoda porque evidentemente marcas, y ya voy a poner ejemplos ahorita, pues como Adidas, como Louis Vuitton, pero también hay en Latinoamérica, como Patagonia, están invirtiendo grandes cantidades de dinero. Antes de pasar a ello, quería mostrarles esta, digamos, estadística importantísima de evidentemente el crecimiento de los nuevos materiales, del mercado de consumo de los nuevos materiales. Vean cómo hemos ido creciendo a nivel internacional, no solo en Estados Unidos o en Europa, sino también a nivel internacional. De hecho, esa diapositiva no se las traigo porque si no es muchísima información, pero resulta que tres de los países de Latinoamérica con más alta innovación en toda Latinoamérica que tienen una salida muy visible hacia el mundo, está Chile en primer lugar, está Brasil, está México y está Argentina. Entonces, es muy interesante, pero también en esa, me hubiese gustado ponerles la tabla, se las hubiera traído, está Colombia, está Ecuador, entonces está Perú. Hay muchos países que estamos teniendo procesos de innovación importante. Hacia el final de esta charla, ya les contaré con qué tenemos que cuidar, cuál va a ser el mercado, qué tenemos que enfocarnos porque ahí podemos perder un poco de perspectiva, pero vean, digamos, el estimado para 2026 es que aquello va a estar muy tremendamente grande, es decir, vamos en ascenso, no vamos en descenso y por eso cada vez más estamos viendo marcas comerciales, marcas de moda que están haciendo, pero sobre todo marcas deportivas y esto es muy importante, esto lo comento siempre en mis clases y en algunas de mis conferencias. Las marcas deportivas tienen una apertura, porque así ha sido su historia, a los procesos tecnológicos, materiales y de inversión económica para desarrollar tecnologías textiles y materiales. Pensemos en las telas de Nike, cuando Nike comenzó a sacar estas telas que absorbían el sudor y que te permitían tener regulaciones de temperatura. Eso parecía, a nosotros nos parecía así, wow, qué bien, pero no sabemos toda la implicación que había tecnológica y biotecnológicamente detrás de esa, digamos, producción textil. Entonces, no es gratuito que evidentemente Nike, pero en este momento mayoritariamente Adidas, esté invirtiendo grandes cantidades de dinero para producir nuevos textiles. ¿Con qué comienza de manera masiva Adidas? Realmente el proyecto lo comenzó con textiles de seda de araña, pero como vio que era muy caro y que se salía como de la realidad de producción, comienza a hacer esta producción el año pasado con Stan Smith, pues obviamente el ejemplar, el modelo más vendible de Adidas y hace una colaboración con la empresa norteamericana que se llama Voltretts que también produce entre otras cosas seda de araña, pero es más barato producir un textil de hongos que una seda de araña y comienzan a producir Milo, ¿no? Milo ya lo producía Voltretts, pero lo comienzan a desarrollar mucho más. Lo interesante que yo les decía es que Adidas no solo está invirtiendo dinero en comprar la tecnología o el cuero hecho de Voltretts, sino también están invirtiendo dinero en una planta de producción en donde se pueda cambiar el proceso de producción de horizontal a vertical para poder acelerar el proceso de crecimiento de hongos. Ahí podemos entrar en muchos debates sobre si hay una explotación, es sostenible, sin embargo, tenemos que empezar a ver también lo que está sucediendo y por qué estas empresas comienzan a invertir dinero en esto. Y siempre me gusta decirlo, lo voy a decir más hacia el final, pero me voy a, bueno, más bien me voy a adelantar, y es que en la historia material lo primero que se cambia son los materiales y eso lo tenemos que tener muy claro. Entonces, ¿qué estamos viendo primero que producen de manera más masiva y que se está transformando el material? Pero ahí entonces tenemos que hacer preguntas ¿qué sucede con el sistema de producción? Que yo siempre y siempre lo digo mucho, hay que preguntar por el sistema de producción. A mí me parece muy interesante que hagan, por ejemplo, estas infografías que cuando salió el material no estaba haciendo adidas y que comenzó a generar estos procesos de información de cómo crece el hongo. Evidentemente, si nosotros vemos esto, a mí ya no me remite obviamente a ningún hongo porque ya está todo el ensamblaje y toda la producción, pues evidentemente que tiene que tener este material para ser masivo o de producción masiva. Luego tenemos a Michael Works que seguramente ustedes también lo conocen, algunas de ustedes, algunos, algunos, porque salió el año pasado y también es muy interesante el caso de Michael Works, lo venimos siguiendo de cerca desde hace bastante tiempo porque su fundador es un profesor y arquitecto y daba clases me parece que en la Universidad de Chicago y él comenzó investigando los hongos aplicados no solo a textiles sino a empaques y el año pasado en un reporte que casi no se difundió, él hizo toda una revisión de que ellos se retiraban, fue antes de hacer toda esta campaña de difusión con Silvania que es el textil que desarrollaron o que han desarrollado y que están haciendo una colaboración con Hermé, la empresa de lujo y antes de eso ellos sacaron un reporte en el que decía que los hongos tenían más salida en la aplicación textil de la industria de la moda y se convertía por ahí si puedo cerrar el micrófono por favor y damos un segundo que estoy buscando quien no tiene abierto no encuentro no te preocupes aprovechamos para tomar agua vemos también el tiempo vamos bien ahí está gracias y bueno bien interesante porque él en este reporte decía que justo ellos estaban dejando el hacer empaques de hongos porque no le veían una producción económica de futuro y que ellos se iban a la industria de la moda y para esto cuando ellos deciden hacer este reporte evidentemente muchísimas de las marcas estaban ya invirtiendo grandes cantidades de dinero esto solo es digamos el diagnóstico es una respuesta es una consecuencia lo que vamos a empezar a ver y lo que vamos a empezar a ver son casas como el grupo Louis Vuitton con Mesón Cero que es muy interesante Mesón Cero porque Mesón Cero no es solo una plataforma de producción material sino de aprendizaje creativo y de diseño creativo para desarrollar formas y sistemas de producción de moda de lujo obviamente pero vinculadas a la cuestión evidentemente de la biomoda y Mesón Cero a través de Carol Collett que es la directora y coordinadora de la maestría de biodiseño y también de artes y ciencia de Central San Martins donde tiene la sede Mesón Cero pues evidentemente comienzan a invertir dinero a partir de hace dos años esto lo que quiero visibilizar es que no tiene tanto tiempo estamos hablando que de cuatro años para acá evidentemente las empresas se dieron cuenta de las cantidades de dinero tampoco es una casualidad que el reporte de Material Innovation sea de hace dos años o quizás me estoy yo aventurando a decir hace dos años es hace un año nosotros lo hemos venido trabajando desde el año pasado y no es casualidad que estas empresas volten como no es casualidad que la empresa mexicana llamada Polivión que son unos chicos muy jóvenes de el perdón del Bajío Mexicano comienzan a pensar y hacen un acuerdo millonario con otras con otro con otra empresa para producir Celium Celium ya lo producían ellos es de celulosa bacteriana quiero que vean ese tenis que ya no tiene o sea yo ya no le veo una relación directa porque ya está muy desarrollado el material comienzan a trabajar con celulosa bacteriana la llevan a un proceso impresionante porque a veces cuando hablo de estas empresas se cree que estas empresas pues solo tienen este tamaño fuera de Latinoamérica y estamos viendo que cada vez más en Latinoamérica están empezando a suceder obviamente en vinculación con empresas no mexicanas solamente Polivión es el caso de un digamos de un acuerdo entre una empresa mexicana y una empresa o un proyecto europeo y tienen planta en México y España Celium que nosotros nos tocó verlo y conocerlo hace mucho tiempo pues evidentemente es distinto a lo que es ahora pero lo interesante no es solo eso yo pondría más atención más que en ese tenis que está del lado izquierdo de su pantalla en el lado derecho de su pantalla ellos enuncian que son la primera planta grande e importante de producción de celulosa bacteriana para un biocuero hecho de celulosa que tiene la capacidad de producir a una escala mayor es decir que es escalable entonces ellos solo comparten esta página digo esta página esta foto que ustedes están viendo de su lado derecho de su pantalla y a mí me parece esto muy interesante porque uno de los grandes retos de la celulosa bacteriana para quienes han trabajado con textiles bacteriales o biofabricación textil pues evidentemente es el escalamiento de la producción de la celulosa sin embargo nosotros desde hace cuatro años investigamos una empresa norteamericana que producía de manera bastante importante para consumo y nosotros en aquel entonces lanzamos la pregunta si se puede escalar para consumo se puede escalar para cueros y esto lo estamos viendo es un proyecto que lleva más o menos siete años si no me equivoco espero no equivocarme que sean siete años pero es muy interesante porque estamos viendo otra vez el foco ellos también estaban trabajando con hongos para empaques y en algún punto en este momento deciden hacer toda su producción hacia cueros hacia biotextiles evidentemente en un enfoque pues hacia la moda y hacia la industria textil y esto ya nos está revelando también una combinación que era lo que yo les venía diciendo las empresas que producen en este momento textiles y que también están generando ciertos procesos incluso de diseño son las empresas que también están produciendo sus propios materiales es decir que están teniendo ya una directa manipulación producción e incluso control de sus sistemas de producción algo que la moda durante mucho tiempo había dejado de tener en los procesos entonces se maquilaba fuera se producía fuera esto no quiere decir que no pueda suceder con los materiales biológicos seguramente puede suceder pero hay ciertos ciertos proyectos que deciden que quieren la producción porque la pueden controlar y pueden tener una serie pues obviamente de escalamientos y de variaciones que no podrían si no lo tuvieran y bueno ya hemos visto un montón de documentales todas y todos y todes sobre cuando se produce fuera del país y que van a Filipinas y que van a otros países de Asia y que producen ahí que a veces no hay control de la producción y que todo lo que se genera ahí desde cuestiones con derechos humanos explotación cuestiones con animales con sistemas vivos entonces ahora un poco lo que está sucediendo es que pueden controlarlo y pueden coordinar ciertos procesos ahora también mucho de lo que estamos viendo y que yo hago mucho énfasis es hablar de materiales híbridos porque lo que vamos a ver son combinaciones entre materiales biológicos residuos vegetales fibras tanto residuo como fibras que ya tenemos presentes algunas proporciones pequeñas de plásticos en los materiales que lo estamos viendo yo les enseñé el catálogo algunos de ellos tienen plástico y todas estas combinaciones y que ya no vamos a hablar únicamente de biomateriales porque el universo biomaterial es muy amplio pero también hay un enfoque muy específico sino de materiales híbridos y como lo pone en su reporte Material Innovation de materiales de nueva generación y esto me parece muy importante hacer el énfasis en nueva generación de materiales porque en realidad no hace un enfoque solo en una sola categoría de materiales recuerden que ya categorizar en un solo lugar los materiales ya nos ha traído desastres desastres materialmente hablando y me gusta mucho Pangaya es una marca interesante a la cual la cual está colaborando con empresas biotecnológicas y biológicas si no la conocen les invito a conocerla y la doctora Amanda Parks que es la vean el término científica de moda y directora de innovación me encanta porque ya no solo pensamos en el ingeniero de materiales o la ingeniería de materiales sino en una científica de moda que genere procesos de producción y ella dice algo muy importante el futuro de una industria de la moda sostenible implica utilizar materiales naturales existentes y aumentarlos con procesos científicos y tecnológicos esto es lo que estamos viendo dentro del campo de la moda o de la biomodelar y la moda biotecnológica podemos usar la tecnología para aumentar la naturaleza dice Parks sin estar reñidos con ella y aquí también van a empezar a cambiar los contextos de la idea de naturaleza y de contexto natural no para explotarla sino más bien para colaborar muchos de ellos están haciendo incluso declaraciones en donde se cambie este discurso este relato en donde estamos explotando a la naturaleza porque en realidad lo que vamos a empezar a hacer mucho más es una colaboración con si no la entiendo desde ahí pues el sistema vivo que además tiene un control y que tiene una programación y es autoactivo todo el tiempo comienza a ser digamos procesos muy específicos que si no lo entiendo desde la colaboración hay un asunto complejo en relación al trabajo con lo biológico evidentemente quizá podemos ver ambas o sea esto no quiere decir que va a cambiar de la noche a la mañana tampoco quiere decir que el ser humano todo ha cambiado la idea de explotación no de hecho también es un riesgo ahora el riesgo es que explotemos a los sistemas biológicos y a los procesos biológicos y ahí es donde también tenemos que tener la mirada muy clara justo porque se mezclan tres elementos los sistemas entendiendo al sistema como este ejercicio de producción y también de consumo y de introducción cultural de un material o sea el sistema en general la teoría de sistemas con toda su complejidad que todos los sistemas son interdependientes y los procesos también esto lo hemos visto claramente aunque nos quede más o menos claro con todo el proceso de confinamiento y pandemia y que la biodiversidad es un elemento importante para seguir o para tener producción si no fomentamos la biodiversidad tenemos un problema grave y tenemos un problema grave porque no tenemos porque hoy justo la biodiversidad se nos está acabando y nada más lo que vamos a poder hacer en los siguientes años es alentarla no podemos revertirla totalmente pero sí alentar el proceso de deterioro y me encanta porque ella ya enfoca en algo que venimos también hablando mucho varios de nosotros varios colegas varios teóricos a nivel internacional varios empresarios varios científicos de moda y científicos de moda tenemos que encontrar soluciones alternativas y no es que estemos buscando una única alternativa la biomoda no es la alternativa únicamente sola eso es muy importante tenerlo claro porque ese es realmente el problema es decir las soluciones únicas en un mundo binario como el que tenemos han sido realmente nuestro problema no nuestro conflicto piensen y siempre pongo aquí el ejemplo del plástico el plástico es maravilloso pero nos lo vendieron como la solución única entonces cuando pensemos en nuevos materiales no son la solución única son parte de un ejercicio de práctica de solución pero no son la solución la solución ellos ponen es la biodiversidad la biodiversidad no solo pensando en el contexto natural yo a mí me gusta aplicarlo incluso para pensarnos como personas como seres que se relacionan con otros seres la biodiversidad aplicada con textos más amplios en lugar de hacer todo con algodón podemos mezclar diferentes fibras para obtener diferentes funciones diferentes sensaciones diferentes puntos de precio pero aquí es como ellas es una entrevista que le hacen y se refiere como al mercado en donde no todo tiene que ser carísimo y de lujo para que pueda tener esta idea de sostenible sino que también pueda ser accesible a una diversidad y esta palabra diferente es algo que tenemos que tener muy claro cuando hablamos de biomoda porque es diferente es diversa no es la solución única y también cuando pensamos en biomateriales siempre digo que los biomateriales no son la solución material son parte de la práctica de solución o del ejercicio digamos de poder ir alentando ciertos procesos de intervención que hemos tenido tanto en el planeta como en las especies como en todo lo que nos rodea y justo ahí lo voy a enlazar con estos procesos ya para terminar en donde ya estamos hablando también de biomoda y bioeconomía no podemos digamos desapegarla o desenlazarla de un término como la bioeconomía en donde también es importante pensar la economía en función de los procesos de contexto natural y de contexto biológico que hoy estamos viendo también se están visibilizando el diseño circular la economía circular son partes de estos procesos de bioeconomía pero sobre todo porque la bioeconomía habla de regeneración de diseño regenerativo de agricultura regenerativa ¿no? de hacer cultivos específicos que no sean solo sostenibles o sustentables porque la idea del concepto sustentable habla de lo inmediato es decir vamos a hacerlo sustentable para esta generación o para este contexto y lo regenerativo habla a largo plazo es decir me gusta siempre poner casos locales ¿no? porque me parecen importantes a veces pensamos que lo regenerativo o el diseño o la agricultura regenerativa viene de contextos un poco más amplios y la verdad es que no yo recuerdo mucho que cuando viajé a Colombia me tocó conocer a los artesanos del barniz de pasto que es tan conocido ¿no? en la zona de pasto justo de Colombia y cuando yo pregunté cómo tenían la relación con el cultivo de donde extraen la planta el arbusto desde el que extraen pues el barniz de pasto fue muy interesante después de que ellos empezaron a tener una explotación masiva ¿no? de este arbusto en el Putumayo porque crece en esa zona entonces ellos en conjunto en los agricultores los artesanos la gente que dependía del cultivo llegaron a la determinación de que si o sea si seguían con este paso se iban a acabar el arbusto y pues nadie iba a tener ya un beneficio de ese arbusto entonces lo que decidieron fue hacer un diseño un diseño regenerativo del proceso de consumo pero también una agricultura regenerativa y lo que sucedió es que empezaron a consumirlo solo de cantidades controladas solo pueden cortar cierta cantidad ciertas veces al año y bajo ciertas como digamos políticas esto ha hecho que el arbusto siga creciendo siga teniendo pues ese impacto positivo en las economías tanto de los agricultores como de los artesanos y eso me parece un ejercicio importante de pensar que lo sostenible no solo debe de ser sostenible a corto plazo sino que debe de ser sostenible a largo entonces ahí se cambia hacia diseño regenerativo estamos viendo pues todo este enfoque de empresas de triple impacto empresas B que no solo están concentradas en el material o en lo económico sino también en lo social entonces que es más fácil certificarte como una empresa de triple impacto en un proyecto de triple impacto que hacer un cambio tajante porque este es otro de los digamos de los de las complejidades como yo quiero tener un proyecto de moda de la noche a la mañana sostenible de nuevos materiales es bastante complejo entonces el proceso se hace gradual sabiendo que tienes impactos en lo económico en lo social y obviamente en lo ambiental entonces dentro de las bioeconomías también se están viendo empresas de triple impacto y en ese sentido es que se propone siempre tener en cuenta la experiencia que se tiene en relación al territorio y al contexto sociocultural donde se están produciendo los materiales y de ahí la importancia no sólo de hablar de lo local sino de lo regional es decir lo regional está determinando muchas de las interrelaciones locales y globales con base en la experiencia que se tiene con base en ese residuo agroindustrial o en esa producción biomaterial y también con cómo se relaciona esa cultura con ese material que se está produciendo o con si incluso puede generar complejidades de carácter que esto es algo que casi no se toca ¿no? de relación material que en esa región ese material o ese residuo se utilizaba para otra cosa y entonces ahí las complejidades entonces experiencia territorio y contexto son tres elementos como muy importantes para justo pensar cómo se relaciona un campo industrial o un elemento de industria y aquí es donde yo quiero hacer énfasis que no lo estoy haciendo en que todos estos voy a regresar a la diapositiva todos estos proyectos incluida mi proyecto Bayolo y Estudio incluida yo somos muy importantes para lo que está y hemos sido muy importantes para lo que está sucediendo a nivel industrial a nivel masivo quizá nosotros a veces vemos Adidas vemos a Michael Works o vemos a Justo Polivión con estas grandes empresas ya con financiamientos muy grandes pero habrá que recordar cómo comenzaron las interrelaciones a nivel comunidad que ellos tenían Michael Works no comenzó así Michael Works era un proyecto que hizo mucha investigación y exploración desde otro contexto desde un pequeño contexto y que las interrelaciones con estos proyectos que hacemos desde investigación desarrollo material divulgación procesos educativos alrededor de los biomateriales la cultura material el pensamiento biológico y todo lo que se puede desengranar de esto o desglosar es muy importante porque nosotros representamos un campo importante para las industrias para las grandes industrias una gran industria y esto lo aprendí trabajando y platicando con gente de empresas bastante grandes que ellos decían a mí yo no me puedo arriesgar a hacer todo este proceso de investigación que ustedes ya hicieron porque yo tengo millones que invertir y que puedo perder y esto puede sonar un poco raro pero me parecía importante que siempre tengamos muy claro cuál es la importancia de los proyectos que estamos haciendo investigación y desarrollo y experimentación dentro del contexto porque parece que nosotros no quedamos dentro de la industria que parece que nosotros nos diluimos pero no nos diluimos somos una parte esencial de la experimentación de la exploración y del contexto ¿no? entonces creo que esto es súper importante tenerlo claro muchos de estos proyectos no tendrían esta evolución y este desarrollo si no fuera por estas experimentaciones y procesos que seguimos haciendo muchos proyectos en lo pequeño ¿no? voy a cerrar con esta frase que quienes han tomado ya clase conmigo la conocen saben que yo trabajo mucho con la idea de no ser binaria en el sentido de pensar soluciones únicas ¿no? el futuro no son los biomateriales por sí mismos sino la transformación de los sistemas de producción material y con ellos la integración de toda una nueva estructura y cultura de materiales híbridos que nos permitan pensar en una nueva reingeniería planetaria no estamos hablando solamente de lo material como material sino de todo el cómo hemos aprendido relacionarnos con el material con la cultura del material con la cultura del consumo con la cultura del desecho incluso que entendemos por residuo y desecho ¿no? y evidentemente esa reingeniería tiene que ver con las materias primas y con los materiales ¿no? entonces me gusta mucho hablar de esto porque nosotros al mismo tiempo que desarrollamos nuevos materiales desarrollamos culturas culturas industriales culturas económicas culturas de acceso al material y habría que reflexionar mucho qué es lo que estamos justo delineando en este momento qué es lo que va a venir hacia adelante cómo es que se va a sostener esta producción material y también en qué estamos incurriendo porque Latinoamérica es muy importante porque tiene una producción de residuos de materias primas y materias primas súper vasta en comparación con otras regiones del mundo por lo que habrá que pensar cómo vamos a querer establecer estas interrelaciones como productores de materia prima como maquilas como investigación y desarrollo cuando tenemos cuatro cuatro países o cuatro regiones importantes norte, centro y sudamérica con investigación y desarrollo e innovación importante y cuando tenemos pues territorios que abarcan el veinticinco el treinta y dos el catorce por ciento de la biodiversidad planetaria eso va variando dependiendo de las regiones puedo hablar de la región sudamericana hacia la Patagonia la región de México del sureste mexicano las regiones de Centroamérica el Amazonas y que tenemos esta importancia entonces no nos lo tomemos a la ligera siempre lo digo y voy a cerrar con esto estamos cambiando el mundo aunque no lo veamos y no lo vamos a ver ahora y a lo mejor no nos va a tocar verlo a nosotras y a nosotros pero seguramente muchas de las cosas que hagamos tendrán una transformación hacia adelante y yo espero que las nuevas generaciones las que vienen pues puedan podamos hacerles visibles estas cosas que nosotros aprendimos y no las repitan que no repitamos esa cuestión de depender de solo una producción y que también podamos validar la importancia de las regiones y de las localidades y de las industrias pequeñas ahora estoy muy metida en investigación de industrias pequeñas y regionales y locales y el impacto que tienen en las industrias grandes no podrían estar las industrias grandes sin las industrias micro y pequeñas y locales y regionales así que voy a cerrar aquí ya me pasé un poquito de tiempo perdónenme es que es mucha información y voy a abrir y voy a dejar algunas preguntas digo perdón y voy a abrir para que ustedes puedan preguntar comentar tener inquietudes no lo sé supongo que hay muchas que me encantaría poder tener más tiempo para compartirles mucho más porque el tema es profundo pues evidentemente hay muchas cosas que revisar nosotros tenemos un curso de biomoda en donde hacemos todo este proceso evolutivo y luego llegamos a la última parte que se llama justo en motion porque todo se está cambiando y ahí empezamos pues una una discusión importante sobre qué estamos cómo estamos abordando hoy la biomoda qué esperamos de la biomoda qué vamos a estructurar como industria y dónde nos vamos a posicionar en esa industria a veces no es sólo la construcción sino dónde quiere uno situarse en los procesos de producción sean de divulgación de educación o de producción desarrollo e investigación material y no sé si tienen alguna pregunta si quieren hacer algún comentario si tenemos tiempo si tenemos tiempo dejamos unos 15 minutos sí dale gracias no hay vida Tim muchas gracias muy interesante tu charla da para mucho ¿no? sí muchísimo bueno quien quiera hacer una pregunta abrió el micrófono o si no por el chat yo le traduzco ya adelante ¿no? yo veo un montón conectados oigan o la pueden escribir si no quieren abrir el micrófono yo por ahí escucho murmullos a ver ahí levantó Luisa Hernández la mano Luisa si quieres encender el micrófono y hacer la pregunta directamente buenas tardes bueno estuvo súper interesante toda la charla me encantó no conocía nada de esto van a van a compartir la la presentación porque me interesa indagar sobre sobre o sea los nombres los contactos poder buscar en internet toda esta información porque yo tengo bueno mi esposo y yo tenemos un taller de costura y yo siempre ando buscando cosas nuevas ¿verdad? y suena súper interesante el tema este de los biotextiles ¿verdad? y quisiera poder tener la los nombres que no no los pude anotar porque venía manejando toda la charla ¿verdad? para para poder contactarlos si yo ahora voy a subir al chat el link del canal de youtube de latinoamérica donde va a quedar grabada la charla y donde están todas las charlas del ciclo ah excelente excelente hay muchas gracias y sí muy buenísima toda esta información me quedó quedé fascinada con todo este tema gracias luisa ¿qué más? ¿qué más? ok gracias cualquier nos preguntan ¿cualquier pigmento orgánico o mineral sirve para darle color a un biotextil? pues no cualquiera y también depende de yo siempre digo que depende ahora trabajo con un término que se llama memoria biomaterial o memoria material y es que no todos los materiales conservan de la misma manera ¿no? entonces un biotextil a lo mejor va está hecho con una fibra y puede absorber mejor cierto cierto pigmento pero uno que está hecho con procesos bacteriológicos no lo no lo asume de la misma manera entonces a mí lo que me gusta mucho de los materiales es que no hay patrones o sea si hay patrones pues pero no hay fórmulas únicas es decir lo que funciona lo que le funciona a uno no necesariamente le funciona a todos y aquí pues depende mucho de la materia prima de tu de tu biotextil y de la materia prima y del pigmento con el que estés trabajando entonces ahí yo podría decirte algunos funcionan mejor que otros pero siempre va a ir en función de tu materia prima entonces algunos de repente se diluyen otros que son muy fuertes y que pensarías que van a tener la misma respuesta no la tienen no sé o sea hace como mucha variación y eso me parece maravilloso porque entonces evidentemente para hacer un patrón específico implica una serie de investigaciones con esa materia prima entonces pueden servir un mineral y un orgánico sí dependiendo de la materia prima de tu biotextil qué más hola Edith saludos de acá de Venezuela hola Robinson ¿qué tal? mira ya que nombraste ya hacia el final lo que es la relación entre digamos esas grandes compañías y lo que viene siendo experiencias más locales me gustaría saber tu opinión de cuando ya esas experiencias locales pisan los terrenos de aquellas digamos reuniones donde hay ya un conocimiento cultural organizado en la comunidad pero que no está bajo una figura económica como una empresa o como una o lo que podríamos llamar de repente algún emprendimiento pequeño sino que tiene más que ver con esos saberes ancestrales cómo se media esa relación cuando hay coincidencia o interés sobre esos conocimientos porque como bien tú también lo has señalado en algunas otras ponencias sabemos que muchos de esta vamos a decirlo así avances tecnológicos están basados en otros procedimientos que tienen por ejemplo siglos dentro de alguna o años dentro de alguna comunidad y que forman parte por ejemplo de su patrimonio de su cultura es decir cómo 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 es tu o cuál es tu opinión sobre sobre cómo puede darse ese intercambio con con esas comunidades si esta pregunta es bien importante porque yo también creo que tiene que ver mucho con quien se acerca a trabajar y con con digamos las filosofías y las éticas de trabajo que tengan digamos el espacio o el proyecto yo siempre creo que es muy importante siempre determinar y dejar como muy claro esa información cómo se va a trabajar cómo se va a divulgar cómo incluso se va a socializar si hay un acuerdo económico aunque sea local y regional cómo lo van a hacer nosotros por ejemplo cuando trabajamos con artesanos que nos quieren compartir sus procesos siempre preguntamos cómo lo quieren compartir y nosotros les damos opciones que conocemos pero siempre les preguntamos ¿quieres que lo compartamos? ¿cómo quieres que los compartamos? por ejemplo a muchos nos pasa que no conocen las licencias Creative Commons que son estos licenciamientos pues para que les den su obviamente pues su reconocimiento y que son abiertas y las pueden usar y entonces nosotros les contamos un poco sobre esto les preguntamos ¿pero esto es lo que tú quieres? ¿quieres que alguien más lo pueda replicar? a nosotros nos ha sorprendido mucho porque algunos de los con los que hemos trabajado nos decían incluso no es necesario poner una licencia de este tipo porque yo lo que quiero es abrirla y que la haga todo el mundo pero nosotros sí creemos que es importante justo porque hay una historia de no visibilidad y de no reconocimiento pues que se visibilice ¿no? que se visibilice el conocimiento se valide el conocimiento que tienen y que se retomen digo yo trabajo mucho con ciencia local y en el estudio también trabajamos mucho y cuando hacemos estas hacemos como estas dos divisiones la ciencia local no es sólo la que producen las comunidades originarias sí también pero también la ciencia local es la que incluso proyectos como el mío o como muchos de los que están aquí y de las que están aquí están ya produciendo procesos metodológicos que ya pueden tener una validez a nivel ya un poco más técnico entonces estamos produciendo tecnología ciencia local entonces es importante validarlo entonces yo sí creo que es importante también preguntarte ¿qué quieres trabajar con esa comunidad? ¿cómo lo vas a trabajar? y siempre llegar a acuerdos llegar a acuerdos visibles claros transparentes ¿no? siempre tener mucha no sé yo que ahora les puedo decir que yo me veo desde el otro lado que yo estoy trabajando con un proyecto muy grande y yo soy el proyecto chiquito de ciencia local ahí hay muchas cosas que negociar aclarar acordar independientemente de si se llega a una cuestión económica o no y siempre tener claro cuál es la filosofía de trabajo yo no importa si trabajo con una comunidad o con una empresa muy grande tenemos una filosofía de transparencia en el que nos gusta que nos digan cómo va a trabajar ese proyecto esa empresa esa comunidad y nosotros decimos lo que podemos hacer cómo lo vamos a hacer cómo queremos divulgarlo y cómo queremos compartirlo entonces creo que a veces esto no sé en América Latina en los proyectos de cuestiones creativas y en comunidades usualmente no se afirman acuerdos y si es importante tenerlos la firma puede ser como del modo que ustedes quieran pero hay que ponerlos en la mesa para que todos estemos muy claros de lo que sí podemos y no podemos de lo que se puede compartir o no se puede compartir de lo que podemos acompañar y no podemos acompañar y hacer sinergias respetuosas hacer sinergias en donde nadie ninguno de los dos digamos polos viene a colonizar y a enseñarle al otro que esto pasa mucho también por ejemplo luego nos invitan a proyectos aquí en México y en otros países para ir con comunidades a mostrarles bueno nos dicen a enseñarles esa es la palabra que nos dicen a enseñarles cómo hacer no sé un proceso con biomateriales y nosotros siempre decimos bueno una nosotros no nos posicionamos desde ahí no vamos a enseñarles vamos a tener un diálogo una conversación y a partir de lo que ellos tienen como experiencia entonces entonces sí podemos empezar a desarrollar pero hay dos políticas que tenemos en Biology y que tengo también en otros proyectos con los que trabajo uno es la experiencia trabajamos desde la experiencia y otro trabajamos desde el conocimiento situado esto quiere decir que nosotros no llegamos en ningún lugar incluso especializado no llegamos a un laboratorio científico y les pedimos que nos enseñen o les enseñamos sino que bajo la experiencia de un lado y del otro y el conocimiento que tenemos muy situado cada esfera entonces comenzamos a hacer desarrollo por eso en Biology hacemos mucho este hincapié de hacer desarrollo desarrollo e investigación porque primero hacemos todo este proceso de investigación nos situamos hacemos la experiencia hacemos el desarrollo y podemos llegar ya a prototipos que no sean prototipos pues muy con la idea de colonizar o sea como de colonizar o colonialistas y con comunidades es mucho más delicado esto entonces hay que trabajarlo siempre situando la experiencia de ellos el conocimiento y poder trabajarlo en conjunto y llegar a acuerdos y siempre es importante llegar a acuerdos del tipo que sean en una experiencia de colaboración porque también se cree que así va a funcionar y en algunos casos pero nosotros conocemos pocos si sugerimos que se hagan colaboraciones entonces no sé si estoy respondiendo del todo Robinson pero me parece como interesante quizá poner algunas de las filosofías con las que trabajamos en el estudio sea con empresotas o con proyectos justo en comunidades específicas no por supuesto Edith totalmente totalmente satisfecho con lo que comentas y creo que esa es la idea pues está hay un acuerdo digamos una concordancia con lo que con lo que planteas y aparte pues aclaras un poco también cosas que a uno le interesa para poder no solamente en este rubro sino también trabajar con otras con otras posibilidades de intercambio desde una mirada no colonizadora desde un diálogo eso es bien interesante y bien importante sí por supuesto satisface la respuesta gracias un abrazo gracias Robis y es complicado cuando trabajas con empresas o sea nosotros una de las cosas que más nos ha costado en Biology es llegar a estos diálogos con empresas que tienen unas lógicas a veces muy tremendas entonces es mucho estar conversando las formas en que podemos trabajar y también con las comunidades nosotros no asumir y llegar de la misma manera entonces voy a leer la inquietud y la pregunta de Cecilia Cecilia dice o le dir a mí no sé si me interesa tanto por una cuestión de costos de la investigación me encantaría pero me sería imposible pero lo que sí creo que tengo más cercano es experimentar a fabricar mis propios biomateriales para hacer mis productos y Cecilia tú puedes abrir tu micrófono y contarnos un poco la primera parte porque a mí no me queda tan clara a qué te refieres con los con lo que era lo con lo que yo estaba diciendo de investigar y desarrollar o tiene que ver más con algo más que dije no lo tengo tan claro si puedes abrir tu micrófono si estás por acá hola hola cuéntanos un poquito hola cómo están a mí hola si si te escuchamos ah perfecto no que obviamente me encantaría tener un laboratorio investigar de hecho yo soy restauradora y hago mis propios barnices pero bueno tendría que tener una infraestructura que que no tengo y los costos se van a cualquier lado pero sí desarrollo productos bueno una anilia no sé si es completo de moda pero bueno hago zapatos y carteras y algo de indumentaria entonces me gustaría empezar a a experimentar con este tipo de materiales pero por eso te decía estoy más cerca de por ahí hacerme algunos como para combinar con lo que yo ya uso o dejar de utilizar otros materiales que estoy usando experimentar en esto en en este tipo de biomateriales sí Cecilia yo cuando digo investigar y desarrollar usualmente hay en la mente una idea de que necesitamos un laboratorio así complejísimo a nivel macro y eso no y siendo muy honesta eso no es muy factible en la mayoría de los proyectos incluidos nosotros no y tampoco en los procesos de producción latinoamericana se nos sale de presupuesto eso y creo que más bien pensar la investigación y el desarrollo desde lo local y lo regional es hacia donde tú apuntas Cecilia que es muy lindo es a partir de lo que yo tengo es a partir de lo que puedo posibilitarme hacer experimentar claro sin que pero yo justo cuando decía procesos locales que miren que interesante es que justo porque no tenemos una inversión de un laboratorio enorme podemos hacer estos procesos de experimentación que podrían parecer mínimos o pequeños y en realidad no lo son son bien interesantes y los hacemos con procesos de tecnologías pues muy cercanas muy locales y a veces algunos dicen muy básicas pero yo siempre ahí peleo el término básico porque lo básico no es necesariamente básico entonces a mí me parece esto interesante o sea justo es importante hacerlo desde ahí porque también tienes una conciencia completamente distinta de todo lo que está a tu alrededor sea herramientas sean materias primas sean tecnologías siempre me gusta decir y yo lo digo abiertamente la gente cuando viene al estudio piensa que va a encontrar un laboratorio lleno de complejidades quienes han venido y conocen Bayolo y Estudio y quienes lo han visitado saben que es un estudio que tenemos cosas para sí o sea para probetas y esas cosas sí, sí, sí o sea estufas y demás pero no tenemos la infraestructura de un laboratorio biológico porque no es la intención no nos interesa tener un laboratorio sino que a partir de estos ejercicios de experimentación cercana ustedes puedan desarrollar procesos de conocimiento más complejo e incluso asumir desde lo regional procesos de cambio de producción ahora no puedo hablar mucho de este proyecto pero estamos por ejemplo colaborando con quienes están produciendo a partir de fibras pero que no necesitan ningún tipo de aglutinante entonces ya no requerimos aglutinantes para poder unir un material y esta es una técnica ancestral entonces claro esto es lo que lo que yo pensaba que por ahí puedo que me es más cercano a lo que yo conozco y con lo que lo puedo adaptar ahora sí por eso asociarme con chicos que también hacen lo mismo porque tengo amigas que también son diseñadoras y qué sé yo a futuro pero bueno mi interés era más de la charla era como para ver si está cercano poder experimentar yo si necesitaba obviamente capacitación siempre necesitas nunca 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 está de más y siempre hay cosas nuevas pero no no me quedé súper contenta por eso porque es como es factible sí totalmente pues casi que todos los proyectos que hoy tienen como un desarrollo ya mucho más complejo pues evidentemente empezaron con lo que tenían por eso estas dos elementos importantes la experiencia y el situarnos desde lo que conocemos y tenemos porque eso nos permite tomar decisiones porque pues por ejemplo aquí en la Ciudad de México yo estoy en la Ciudad de México las algas no están cercanas entonces yo no experimento tanto con algas pues porque traer algas a la Ciudad de México implica pues un desbordamiento de recursos impresionante pero quienes están en el sureste mexicano quienes están en Sudamérica cerca de costas y tienen producciones de algas pues podrán hacer cosas que nosotros no podemos porque tendemos que comprar pues todo el derivado de algas entonces nosotros siempre decimos que hay que situar el ejercicio material el diseño pero no solo el diseño y el ejercicio material sino también el conocimiento que uno tiene para cuestiones específicas y las comunidades originarias o artesanales o de producciones uno a uno como también yo me gusta decirle es un concepto tomado de la Bauhaus que me encantaba no la Bauhaus sino el concepto que es una producción uno a uno pues básicamente lo que hacen es inventar sus herramientas o sea me encanta cuando tú dices que haces tus barnices hacían eso exactamente herramientas procesos de producción técnicas y entonces eso lo estamos haciendo ahora pero obviamente estos proyectos que yo les mostré es la industria ya porque estábamos hablando un poco de la industria y es esta industria de proyectos que empezaron chiquititos haciendo investigaciones no todos algunos de ellos la mayoría pero y algunos otros pues ya han tenido pues inversiones enormes en sus procesos eso lo decide cada quien por ejemplo desde Biology a nosotros no nos interesa asociarnos con una mega marca para producir un cuero que producimos aquí porque nuestra intención no es esa no es vender el cuero nuestra intención es hacer un proceso de investigación acerca de las relaciones entre la producción biomaterial o biotextil y todas las implicaciones que esto tiene si quisiéramos vender el cuero pues ya lo hubiésemos vendido pero no es la intención entonces depende de cada pues cada proyecto cada productor autónomo cada maker como asumamos decirnos yo me asumo como más experimentadora e investigadora y de esta manera pues si las producciones son más locales y regionales entonces eso es muy importante ¿qué más? perfecto gracias Natalia Costa tiene la mano levantada a ver si no les veo las manos levantadas porque como somos cuatro adelante Natalia buenas noches Edith te habla Natalia Costa de República Dominicana bueno te cuento que soy estudiante de término ya ley de tesis de diseño de modas entonces el tema me interesa bastante porque aquí en República Dominicana no tenemos nuestros propios textiles entonces suena muy interesante tu poder innovar con nuevos materiales por ejemplo yo hago trajes de baño y siempre me ha parecido como que contra porque solamente utilizar licra cuando quizás se puede usar otro material que sea vistoso que se vea bien que sea práctico pero que no contamine por ejemplo el agua pero que sea resistente al mismo tiempo entonces ahí viene mi pregunta yo ya como estudiante de término ¿dónde tú me recomiendas capacitarme para yo poder desarrollar esto? ¿capacitarte en producción biomaterial o en qué querías ok Natalia bueno primero un saludote hasta allá la República Dominicana sí conocí saludos y que y que es bastante interesante y justo pensaba por ejemplo cuando decías Natali ¿qué tienen de producción agroindustrial por ejemplo dominicana con todas las complejidades también del territorio ¿no? entonces me parecía interesante yo lo que te recomendaría Natali es que si si quieres algo como ya validado por la universidad por las universidades pues que busques quizá en algunas universidades latinoamericanas en Argentina en Colombia en Uruguay pero sobre todo también en también en México que tienen ciertos enfoques pero todavía no hay especialidades como tal en cuestiones biomateriales ahora vamos a encontrar dos tipos de términos de biomaterial el biomaterial que viene del campo pues obviamente de la ciencia de biomateriales y de la ciencia y la medicina que hace referencia a una serie de tipos de materiales que no necesariamente son los mismos que se aplican en diseño y moda entonces ojo porque si encuentras una carrera o un posgrado que dice biomateriales si revisa muy bien el programa de estudio y que sea lo que a ti te interesa trabajar porque digamos que esta es la bifurcación del concepto el término biomaterial aplicado desde la ingeniería material y la medicina y el término biomaterial que se ha modificado para aplicarse a entornos de diseño de moda y demás pero yo incluso lo que te invitaría es a revisar todos los proyectos que están de maneras independientes y autónomas en todo Latinoamérica ustedes han tenido aquí una variedad en este ciclo revisen el YouTube de Latinoamérica porque hay varios proyectos y ahí yo más bien abro la puerta para lo que ustedes quieren hay en Uruguay hay en Colombia hay en Chile hay en Argentina hay en Perú hay en varios yo en Dominicana no tengo tan claro quién está haciendo por allá pero estoy casi segura que nosotros hemos tenido dos alumnas de Dominicana entonces que están haciendo cosas y justo buscar en la región qué te queda también como qué te interesa sobre todos los enfoques y empezar quizá con un programa de un taller y después revisar si te vas a hacer un posgrado si pides una beca o demás para irte a otro lugar a estudiar ya algo mucho más enfocado primero que lo revises desde lo material y ver qué te interesa qué es lo que estás buscando a veces creemos que la solución a lo mejor va a ser hacer un material y resulta que es hacer todo un proceso nuevo de sistema de producción entonces ahí hay que verlo con ojos mucho más como integrales de qué impacto porque evidentemente tu territorio es importante para tomar estas decisiones y me encantaba cuando decías no tenemos como una producción propia de textiles y eso ya implica como cosas hace ratito en el primer módulo que tenemos de biofabricación textil recordaba a la seda de árbol que es lo que le llaman en inglés lace bar tree que es un árbol que da como una gaza súper bonita que se daba antiguamente en Dominicana justo ahorita que tú dijiste Dominicana la recordé no sé si actualmente se produzca porque se produce más en Brasil y en África pero ya no sé si en Dominicana incluso recuperar esas producciones locales que a lo mejor tiene el territorio y tener esta recuperación incluso pues de todo el abordaje de la información de textiles que tenía el territorio entonces eso también implica a lo mejor no vas a hacer un nuevo textil pero estás haciendo una investigación de una producción que a lo mejor se dejó de hacer por ciertas razones que a lo mejor la producen de manera muy controlada y local no lo sé o sea pueden ser como muchas cosas pero yo te recomendaría eso que revises todos los proyectos han estado aquí simbióticas hay muchas muchas de ellas que están trabajando también en México en varios de los de los países y que también encuentres como porque todas tenemos como vertientes distintas ¿no? entonces ¿qué es lo que tú más bien quieres? ¿por dónde te quieres enfocar? y luego ya decidas si quieres entrar ya a un posgrado o una cosa más especializada dentro ya de la academia pero yo yo sugeriría esa ruta primero como tomarte unos talleres revisar más el tema ver y hacer una investigación que yo siempre le llamo así pensar un material investigar un material en tu región es decir ¿qué hay de textiles en tu región? porque seguramente sí que hay ¿no? o sea sí que hubo a lo mejor ¿no? aquí en México también se han perdido muchos ahora se están recuperando algunos y algunos tenemos un poco documentados digo nosotros tenemos una biblioteca aquí en el estudio que estamos catalogando ahora que le llamamos materiales ancestrales y tienen que ver con desde el uso de la sal cuando se usaba para cosas más que para que para comer sino como moneda de intercambio pieles pegamentos hacemos mucho este ejercicio porque se pierde esta información y ahora recordaba lo de la gaza de árbol o el lace bark tree que pues también crecía en Dominicana y es una gaza súper bonita no sirve para quizá trajes de baño pero pero es un antecedente de un textil de la región ¿no? entonces por ahí también está interesante ¿no? y perdón si me tardo un montón en las respuestas discúlpenme pero no puedo dar mil gracias no puedo dar respuestas breves ¿qué más? porque no les veo si alzan la mano por más que le doy a esto ya no las alcanzo a ver tú márcame el tiempo Karin porque yo no vamos bien o sea dependemos de tu tiempo la verdad ok bueno entonces ¿hay alguna otra duda pregunta inquietud? bueno bueno pues entonces yo les invito de verdad yo sé que a lo mejor puede ser mucha información y estábamos hablando de industria pero es bien interesante ver el impacto de lo que estamos haciendo a niveles regionales y locales y de cómo ha crecido a lo largo de 10 años a mí cuando recién estábamos entrando a la charla justo con Karin platicaba que varias de los proyectos que han pasado en este ciclo pues han sido alumnas mías y justo esto lo retomo porque a lo largo de estos años que yo he venido investigando yo he venido viendo las transformaciones de primero de empezar a hacer cosas y decirnos para qué hacen eso eso no tiene salida hacia una industria pero hoy que desde un campo muy grande ya tiene una salida y que seguimos haciendo proyectos de investigación y que seguimos muchos proyectos pequeños y espero que haya más y haya más diversidad en todo Latinoamérica e Iberoamérica y que podamos hacer estos procesos y también visibilizar nuestros procesos regionales y locales nuestros residuos agroindustriales de fibras y que podamos recuperar a través también de los biomateriales visibilizar nuestra historia material porque pues esto no se trata solo de producción sino también se trata de recuperar las historias y las culturas materiales de las regiones por ejemplo tenemos pendiente hacer hay dos viajes uno a Centroamérica y el otro al Caribe justo a Dominicana el año pasado el año pasado no antes de la pandemia estábamos en revisión de querer ir a Dominicana ¿no? entonces digo yo ya he estado ahí entonces conozco un tanto y me tocó hacer un gran viaje cuando fui entonces conocemos un poco el territorio y nada pues eso agradecerles mucho el tiempo agradecerles su tarde agradecerles que están aquí y que bueno si quieren saber más de nuestro proyecto pues nos sigan aparecemos como Bayolo y Estudio y siempre les digo si se les olvida el nombre del estudio solo pongan Edith Medina y aparece todo entonces ahí pueden encontrarnos y también les invito a que sigan a los proyectos que fueron y que son parte de este ciclo de Latinoamérica me cuesta decirlo perdón Latinoamérica y pues porque hay muchas cosas hay mucho que están haciendo están haciendo desarrollos distintos proyectos y que ojalá pues sean detonantes también para ustedes que hagan más proyectos en sus regiones en sus localidades y bueno esto solo comienza siempre lo digo así esto apenas empieza lo que vamos a ver en los siguientes años en todos los sentidos se va a poner intenso y pues nada solo agradecer la invitación el espacio la oportunidad y también pues la visibilidad de lo que estamos haciendo en las diferentes regiones gracias Karin gracias por la invitación aquí muy interesante todo así que bueno gracias a todo lo que asistieron un gusto abrazo que estén muy bien muchas gracias chau chau